autoridades poner empeño para encontrar a sus parientes. Conectamos con Junior Pimentel, quien está en directo con el tema. Adelante, Junior. Buenas tardes. Sí, muy bien. Buenas tardes. Familiares de un grupo de personas que se fueron en Yola hacia Puerto Rico el pasado martes en la madrugada y luego naufragaron. Esperan afuera del puerto de San Pedro de Macorís a que la Armada le dé alguna respuesta. Estamos ahí como que si fuéramos animales y preocupados por nuestros familiares que no sabemos que dónde están, si están vivos, si están muertos y ellos no nos dicen absolutamente nada. Se dice que viene un barco, una embarcación con unos jóvenes. Queremos saber, que nos digan si vienen vivos, cuáles son los nombres. Tenemos derecho. Una gran parte de los rescatados el viernes en la noche aún están en el hospital Doctor Antonio Musa recibiendo atenciones médicas producto de su deshidratación. De su lado, algunos familiares piden a las autoridades que usen los recursos necesarios para dar con sus parientes. Así que que busquen drones y que lo metan en el mar o si están en tierra para que vean, no sabemos nada. Desde San Pedro de Macorís, República Dominicana, para grupos de medios telemicro, Junior Pimentel. Muchísimas gracias Junior por este reporte.